Che, ¿te parece vestirte así? ¿Por qué? ¿Qué tiene vestirme así? Y no sé, nadie se viste así. No, claro, yo nunca me vestí así, ¿eh? Menos mal, no busqué fotos vía de hace 15 años. Yo nunca me vestí de negro. Pero sacate los anteojos, por lo menos. ¿Qué? ¿No puedo ver la película así? Obvio, aparte no vi un choto, boludo. ¿Qué te crees? Esto es una pantalla verde, ¿eh? Si Matrix puede ser meta, yo también puedo ser meta. ¡Hola gente! Y bienvenidos a un nuevo video de Lean. Acá en mi canal, Lean de la Sabia. Donde yo hablo de cosas que me apasionan. Y la saga de Matrix es una de esas cosas. Ya que estamos, si les interesa saber mi opinión respecto a la saga de Matrix en general. Tenemos un podcast, un debate con el Maestro Ciego, que les dejo el link abajo. Donde vimos de vuelta las tres películas este año y repasamos los eventos y hablamos de qué nos gustó, qué no nos gustó y qué tanto nos impactó la saga en nuestra vida. En este video voy a estar hablando de la nueva película Matrix Resurrections o Matrix Resurrecciones. Voy a estar contando qué tienen que saber antes de verla, un poco de qué trata la sinopsis sin spoilear. Después voy a estar dando mi opinión sin spoilers. Y después al final del video una parte con spoilers. De lo que me salió a mí. Porque no me dan los tiempos para hacer un video aparte. El video va a estar dividido en partes tanto en la línea de tiempos como en la descripción por si quieren esquivar alguna o ir directamente a otra. Igualmente voy a estar avisando la parte con spoilers con tiempo. Abajo en los comentarios me gustaría que me digan ¿Piensa en ver la película? ¿Vieron las originales? ¿Vieron esta? ¿Qué les pareció? Pero por favor no spoileen. Si van a spoilear pongan spoiler, aprieten enter muchas veces y pongan lo que quieren spoilear. Así no le arruinamos la experiencia a nadie. Gracias. Ok, ¿qué es lo que tienen que saber antes de ver esta película? Primero, que es la cuarta entrega en una saga de películas que se llama Matrix. Es una saga que por lo menos a nosotros los millennials nos cambió muchas cosas. Maneras de vestirnos, maneras de ver las cosas, cómo consumir los productos de este estilo. Y después vinieron dos películas más que fueron algo distintas a la primera y para muchas personas fueron una excepción. La cuestión es que la primera gran pregunta sería ¿Necesito haber visto las otras tres para ver esta película? Yo creo que lo necesario es haberlas visto por lo menos una vez y no hace falta que la refresques antes de ver esta porque la película es un muy buen trabajo o demasiado exagerado trabajo de recordar escenas de las tres primeras. O sea, la película está pensada para los que vieron las otras. Igualmente, si ustedes vieron esta película sin haber visto las otras me interesa su punto de vista así que comentenmelo. Sobre la película misma primero tienen que saber que dura dos horas y veintiocho minutos. Tiene una escena post créditos. Igual tranquilos que es una escena que referencia algo de la película no es que plantea lo siguiente. De hecho, no hay confirmación de una secuela de esta película. Lo que sí hay en teoría es un producto que creo que es una película para HBO Max que va a ser una precuela. Hablando de eso, la película sale mundialmente en cines pero también en Estados Unidos sale en HBO Max. Acá en Latinoamérica seguramente la tengamos en un mes y pico. ¿Y de qué trata y cuál sería la sinopsis de esta película? Resulta que cierta cantidad de tiempo después de los eventos de Matrix Revolutions que es la tercera. Neo o mejor dicho Thomas Anderson se encuentra en una situación en la que le hace cuestionarse todo lo que está viendo y viviendo. Por otro lado se nos introduce al personaje de Bugs que es un personaje nuevo que es una chica rebelde que está metida en la Matrix que está bastante obsesionada buscando algo que fue lo que ella vio hace un tiempo que disparó que ella se quiera despertar de la Matrix. En la película van a pasar ciertas cosas que lo van a poner a Thomas Anderson en una posición de otra vez tener que comillas elegir comillas si tomar una pastilla azul o roja y elegir el camino o no de el conejo blanco para ver hasta dónde va el agujero. Algo muy importante es que uno de los motivos por el que va a ser difícil esta decisión para Thomas Anderson es que hay una chica de la que está muy enamorado que se parece mucho a Trinity y eso es todo lo que quiero decir porque decir más cosas ya sería spoilear. De hecho los trailers se spoilearon bastante así que están avisados ok ahora más que nada entrando a lo que es mi opinión la película me gustó no fue mala como esperaba pero tampoco me voló la cabeza es una película muy distinta a las otras tres tiene un tono muy distinto en especial en la primera parte y la película está como dividida en dos partes la primera parte sería la del tono muy distinto y la segunda es algo más familiar la película me entretuvo y me tuvo intrigado todo el tiempo de hecho hasta me reí mucho más de lo que esperaba porque no esperaba reírme en una película de Matrix y esto es más que nada por lo meta que es o lo que intenta hacer la película para el que no sabe lo que significa meta es algo medio difícil de explicar pero más o menos sería como que la película es consciente de sí misma es algo parecido a lo que pasa con por ejemplo las películas de Deadpool pero en este caso no hay un personaje que nos habla a nosotros como espectadores rompiendo la cuarta pared pero se hacen chistes medio similares y a veces no solo chistes sino también cosas para plantearse por dar un ejemplo la misma película hace un chiste sobre por qué existe esta película que si no hubiera sido hecha por ellos lo hubiera hecho otra persona la cuestión es que todo lo referido a lo meta por lo menos me pareció interesante y en grandes casos me hizo reír bastante pero estoy seguro que hay muchas personas a las que esto no le va a gustar de hecho capaz que algunos piensen que hasta puede parecer una parodia yo creo que la película justifica ponerle más o menos bien dentro de los conceptos que plantea por qué se pone tan meta al principio pero está en cada uno a ver si lo aceptas o no lo que está claro es que más que nada de una película que es un homenaje directo en especial a la película 1 y a la película 3 y lo más importante sería honrar el legado de la historia de amor de Neo y Trinity resulta que cierta cantidad de tiempo pasó hay cosas que nos hacen plantearnos que estamos viendo hay nuevos conceptos que me parecieron todos interesantes aunque siento que no todos fueron ejecutados muy bien por lo menos puedo decir que fueron interesantes y que estaban bastante bien justificados dentro de lo que se venía construyendo en este universo y por suerte yo por lo menos sentí que esta película no desestima los eventos de la película anterior no es que viene a ser borrón y cuenta nueva que es algo que muchos revivals no lograron hacer bien lo que necesito que decir es que hay una decisión que no cambia lo visto anteriormente pero construye arriba de eso que estoy seguro que no le va a gustar a todo el mundo yo no me enojé ni tampoco me sorprendí porque medio cuando vi el trailer me imaginé que podría ir por acá y así todo no sé si decir que estoy muy feliz con eso pero la pude aceptar bien otra cosa a la que tengo que hablar que también es muy importante para lo que es el legado de Matrix es el tema de las escenas de acción por desgracia no todas las escenas de acción siento que estén bien hay muchas escenas de hecho de pelea que no siento los golpes o sea vemos que está por llegar el golpe y me cambian a otro plano en la que el golpe ya se recibió y no pasa una vez pasa varias una de las cosas que a mí me gustaba mucho de Matrix eran las escenas que eran continuadas o giraban alrededor o vos veías cuando los golpes impactaban acá hay varios casos en los que no igualmente todo lo que es visual de la película siento que está genial en especial muchos de los conceptos nuevos que se vieron interesantes la música me gustó bastante también pero no siento que esté a la altura o de que sea tan recordable para mí por lo menos como fueron la de las tres películas originales los actores me encantaron todos todos me gustó verlo por algún motivo diferente siento que todos vinieron acá a divertirse y se nota mi problema más que nada viene con lo que el guión de la película quiso hacer con algunos personajes que no entiendo qué quisieron hacer o por qué los presentaron los hicieron interesantes y después como que se apagaron a ver cómo explico esto hay muchas cosas planteadas en la película incluyendo personajes mismos que si la intención fue hacer solo una película es raro como que quedan colgados ahora si esto continúa lo entiendo mejor prefiero no decir cuál personaje para no spoilearlos ni tenerlos atentos lo que sí puedo decir es que me gustó ver cómo volvieron Keanu Reeves y Carrie M. Moss y cómo se siente como si el tiempo no hubiera pasado la nostalgia con ellos a mí me funcionó después también quiero destacar tres personajes que me gustó mucho ver como por ejemplo Bugs que es la nueva chica la rebelde que medio dispara la historia aunque capaz estoy siendo muy subjetivo con ella porque banco mucho la actriz y también me atrapaba mucho ver cuando aparecía Jonathan Groff o Neil Patrick Harris algo que sé que no debería decirlo pero no puedo no decirlo porque me sale de mi sistema es que yo sé que la gente que le gusta criticar lo progre seguramente critique esta película pero yo solo quiero hacer un recordatorio de que si esto te parece progre es porque no prestaste atención a las primeras tres porque hace 20 años eran recontra progres o sea las primeras tres eran progres antes de que mucha gente que vea lo progre haya nacido entonces para mí la película es recomendable primero que nada si amás la franquicia de Matrix y segundo si aceptás que va a tener un tono distinto a las otras tres por lo menos en la primera mitad igualmente es de esos casos en los que recomiendo que si mínimamente les interesa Matrix la vean a la película porque cada cual va a tener una opinión distinta va a ser muy personal esto yo no la pasé mal viendo la película de hecho como que me entregué al concepto de la primera mitad y estuve también ahí tratando de resolver el rompecabezas me gustó ver cómo avanzó el universo me gustó volver a ver a ciertos personajes pero no sé si estoy muy a favor de muchas de las cosas que hizo la película ponele me gustó la acción pero hubo partes que no me gustaron nada me gustaron muchos conceptos pero siento que no todos los ejecutaron bien me gustaron ciertos actores pero siento que no sé qué querían hacer con los personajes pero la cuestión es que la vi salí del cine con Santi que es el con el que la fui a ver estuvimos hablando sobre la película nos reímos un rato recordando momentos y todo yo tengo ganas de volver a verla de hecho no me quedó para nada un mal sabor de boca pero tampoco me voló la cabeza si tuviera que hacer un ranking por ahí podría llegar a poner esta antes que la 2 y la 3 pero hay cosas que la 2 y la 3 hicieron mejor y aparte yo no soy de los que odian la 2 y la 3 si llegaron hasta acá y el video les viene gustando no se olviden de darle un me gusta que sirve un montón y de suscribirse al canal para ver más videos como este y por qué digo esto porque ahora voy a hacer un poquitito de spoilers de cosas que me salen a mí contar les voy dando tiempo por si no se quieren spoilear y voy a empezar a spoilear en 3 2 1 ok vamos a hablar del elefante del cuarto me gustó que hagan énfasis en que Trinity siempre fue importante y que ambos se ayudaban constantemente pero no sé si me copa del todo la idea de que la hayan hecho a ella como una nueva elegida a la par de Neo entiendo que por ahí esté justificado con esto de que esto es una Matrix 2.0 y de que a ella la reconstruyeron y es como que no es exactamente la misma Trinity aunque tenga sus recuerdos y capaz que ella es elegida solamente en esta Matrix no en la 1 pero hacía falta dejarla ahí yo con que hubieran revivido a los dos y los dos hayan podido vivir felices en Io esta nueva ciudad que mezcla tanto humanos como sintientes que es un concepto que me encantó que es una sociedad nueva que avanza yo con eso hubiera estado feliz pero ir un paso más allá y hacerme la elegida Trinity y además meter a un nuevo Smith que me gusta ver a Jonathan Groff como ese personaje pero no entiendo las motivaciones si lo comparo con el del anterior ¿por qué no vuelve a ser el de antes? ¿por qué lo ayuda a Neo? ¿por qué no quiere volver a ser un esclavo? y aparte ¿qué necesidad había de hacerlo mucho más fuerte o mucho más elegido que el elegido mismo? porque Smith podía viajar a la velocidad que era analista pero Neo y Trinity no o sea Smith es más fuerte la cuestión es que las motivaciones de este Smith no me terminaron de cerrar al final otro personaje que siento que fue medio desaprovechado es este nuevo Morfeo que es una mezcla de Smith y Morfeo el actor me parece que estuvo genial que aparte se nota que no quiere ser exactamente el mismo Morfeo pero siento que en la última parte de la película el último tercio de la película desapareció como que quedó completamente apagado otra cosa que en medio me hicieron ruido o me hicieron reír por lo menos es el tema de lo que pasó con el grupo de Bugs o sea los otros rebeldes me dio gracia que a fin de cuentas Bugs y los otros rebeldes entraron a la Matrix a ayudar a Neo para sacar a Trinity pero lo único que hicieron fue intentar sobrevivir a Neo no lo ayudaron y no estoy pidiendo que mueran porque parece que no murió ninguno pero que hagan algo igualmente como dije hay muchos conceptos que me gustaron este concepto de la nueva ciudad de que los programas ahora tienen una manera física de verse representados esto de que hubo una rebelión de las máquinas porque no juntaban suficiente energía como antes y eso llevó a una Matrix 2.0 aunque no me gustó que no me terminaran de explicar que hicieron con Sion porque naio vida entender de que Morfeo nunca se adaptó a los cambios de la rebelión esta nueva que dijo que lo que había hecho Neo no iba a cambiar ni desestimar nunca y terminó ahí la conversación o sea que yo asumo que la rebelión de las máquinas terminó ahí o sea terminó destruyendo Sion otra cosa que me gustó mucho fueron los chistes meta del principio hablando de por qué la película existe de que si no la hubiera hecho Lana Wachowski la hacía Warner y capaz que era peor porque de hecho están haciendo una precuela que no la hacen las Wachowski o sea que está claro que Warner quiere seguir moviendo esta franquicia y también que hagan todos los chistes referentes a lo que nos generó a nosotros en la vida real esta franquicia pero sin lugar a dudas lo más gracioso de la película para mí fue la aparición de este merovingio hippie que está como escondido porque por culpa de Neo arruinaron la Matrix original que la perdimos a la oráculo pero el merovingio diciendo que se va a hacer un spin off diferente a su manera que está pudrido de los reboots de los remasters también riéndose de lo que pasó con la Matrix original y de lo que pasa con las películas realmente me gustó cómo expandieron el concepto de los programas rebeldes como por ejemplo Sati que me encantó verla ahora de adulta con este plan por un lado de que se quería vengar de las máquinas pero tranquila paciente porque estuvo todo el tiempo acompañando a Neo a su manera tratando de ayudarlo a que se despierte y a su vez para que no lo detecten las máquinas también me gustó el concepto de los bots que si lo mirás así nomás son zombies pero en la Matrix pero por lo menos me pareció bastante interesante cómo los usaron esto de tirarlos encima esto de hacerlos caer o sea de pronto estaba viendo una interesante película de zombies en lo personal también me encantó este concepto de que el analista está como sacándole todo lo importante a lo que fue la Matrix para que Neo piense que es simplemente algo sin vida algo que él inventó que es un videojuego y que le den constantemente pastillas azules para que él se quede en la Matrix y acepte lo que tiene porque le da energía a las máquinas capaz que se puede discutir si estuvo bien que haya durado tanto a mí no se me hizo pesado la primera parte la verdad me parecía interesante pero por ahí podría haber durado menos porque a pesar de que el concepto me parecía interesante lo que a mí más me gustaba es todo lo que se planteó del futuro de The Matrix 60 años después lo que necesito que decir respecto a esto que pasó más que nada en la primera parte es que me pareció algo innecesaria la cantidad de escenas de las películas viejas que nos ponían que pongan una, dos o tres bueno pero que cada dos minutos haya un recuerdo de la otra me hace pensar que si no hubieras puesto esos recuerdos la película hubiera durado media hora menos pero bueno dentro de todo lo puedo perdonar porque era necesario para el momento que estaba pasando en el presente y al final tenemos que entender de que Neo y Trinity se van a quedar en la Matrix 2 pero la van a rehacer a su gusto y aparentemente el analista Neil Patrick Harris se va a tener que quedar acá en su casita viendo como ellos hacen todo porque obviamente él no puede abandonar esta Matrix porque si la abandona se queda sin trabajo y como vimos los programas que no tienen que trabajo hacer son eliminados así que capaz es solamente cuestión de que Neo y Trinity encuentren una manera de que la Matrix alimente a las máquinas pero no moleste a los humanos pero bueno la película tampoco se dignó en explicar mucho eso lo que importa es que Neo y Trinity ahora viven felices y juntos los dos son elegidos y Bugs Niovi y todos los de Io también quedaron vivos y no perdieron nada o sea a fin de cuentas podemos decir que es un final feliz por lo menos me alegra saber que esta película no pasó 30 años después que la otra y trajeron a un protagonista y me lo mataron y en la otra película otro protagonista y me lo mataron y en la otra película otro protagonista y me lo mataron ¿se dieron cuenta lo que estoy haciendo? sí, chiste sobre Star Wars ni siquiera es un chiste ya es un descargo o sea sí, como verán está claro que la película me entretuvo me gustó pero no del todo y bueno me gustaría ahora saber qué opinaron ustedes obviamente si van a spoilear pongan spoiler y aprieten enter muchas veces si les gustó les sirvió el video no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá de otras series o películas que vi este año como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!